Música Estamos hoy con Don Íñigo Ngay de Felipe, profesor de filosofía de la Universidad de Deusto y vamos a hablar de animalismo. Buenas tardes, Don Íñigo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, muy bien, muy bien. Aquí estoy, encantado de estar con usted. Pues la primera pregunta es sobre el animalismo. ¿Qué es el animalismo? ¿Desde dónde podemos traerlo históricamente? ¿Y desde qué fuentes le dé? Bueno, pues esa es una pregunta muy pertinente y muy amplia para ser respondida. El animalismo, bueno, en primer lugar, lo que yo me atrevería a decir es que el animalismo es una idea que no es unívoca, sino que es, por utilizar esta distinción que hace Aristóteles y que presupongo que nuestros oyentes pues están al cabo de la calle entre ideas unívocas, análogas y equívocas. Yo creo que el animalismo no es una idea unívoca porque no significa lo mismo en todos los contextos, tampoco es una idea enteramente equívoca, me parece, puesto que no tiene, a pesar de que tiene diferentes modulaciones y diferentes acepciones, estas modulaciones y acepciones no están todas desconectadas de todas, sino que sería una idea que pertenece a la estirpe de las que Aristóteles llama análogas. Y entonces hay muchos tipos de animalismo. Todas ellas, por supuesto, tienen estas modulaciones, puesto que no son modulaciones equívocas unas con respecto a las otras, sino que tienen una conexión mutua respecto a algo, ¿verdad? Las ideas análogas son, como decían los clásicos, en sí mismas distintas, disimilares, pero similares con respecto a algo. Entonces este algo, con respecto a la cual, o al cual todas las modulaciones diferentes de animalismo que se han venido dando históricamente, pues quedarían conectadas unas con otras, pues es la defensa, efectivamente, de los animales no humanos, sea esta defensa una defensa de signo presuntamente ético, moral, político, etc. Y entonces, digamos que sobre este fulcro de analogía, o de similitud realmente, pues se proyectan después una prácticamente lujuriante, vamos a decirlo así, diversidad de enfoques y de movimientos y de teorías y de concepciones, que todas ellas son animalistas de algún modo y que son muy diferentes entre sí, a veces incluso contrapuestas y enfrentadas unas con otras. Yo en mi tesis doctoral, que es un trabajo que no está publicado, que espero que se publique, pero en fin, como llevo diciendo que se va a publicar muchos años ya, al final uno casi prefiere no hacer este tipo de profecías, ¿verdad? Porque luego no pasa. En todo caso, en mi tesis doctoral, distingo tres modulaciones o tres despliegues del animalismo muy diferentes entre sí y además situadas en contextos históricos muy distintos también. Y estas serían, más o menos, ¿no? En primer lugar, pues habría, a mi juicio, un animalismo que se despliega en el siglo XVIII, finales del XVIII, principios del XIX, con inmediatamente posterioridad, ¿verdad?, al derrumbe o al fraccionamiento, al colapso completo de la concepción de los animales propias, por ejemplo, de Descartes y Artesagún de Gómez Pereiras, del mecanicismo animal, que fue quizás la concepción de los animales es que a través de Descartes y de Malebraj y del propio Leibniz, etc., pues más fortuna pudo hacer a lo largo de los siglos XVII y XVIII asociado precisamente al racionalismo continental, ¿no? Bueno, pues cuando esta concepción de los animales queda disuelta, queda rota en mil pedazos, ¿verdad?, a través, por ejemplo, de las críticas de Voltaire, de las críticas también a su manera de Holbach y de Lametri, etc., aparece un primer despliegue del animalismo que yo creo poder situar fundamentalmente pues en el Reino Unido, fundamentalmente en el Reino Unido y que nace además al calor, pues muchas veces, de organizaciones religiosas de signo protestante anglicano y que, pues por ejemplo, por poner un solo ejemplo, confluiría en la obra de gente como Henry Sall, por ejemplo, ¿verdad?, autor famosísimo de obras como como los derechos de los animales considerados en relación al progreso social, etc., etc., en el año 1892. Ahora, hay un segundo despliegue del animalismo que se fortifica a través justamente pues de la aparición de una novedad absoluta en la historia de la ciencia, como es la teoría de la evolución de Darwin. Esta teoría de la evolución de Darwin, pues naturalmente lo que demuestra es un grado desconocido de identidad filética, filogenética quiero decir, entre los hombres y los otros animales y precisamente al calor del darwinismo aparece una suerte de segundo despliegue animalista en las primeras mitades del siglo XX aproximadamente, consecutivo a lo que Michael Ruse llamaba la revolución darwinista precisamente, pero que, sin embargo, adquiría nuevos bríos en un tercer despliegue que creo yo poder situar pues en la segunda mitad del siglo XX, año 70, que es cuando justamente personas como Peter Singer o como Tom Regan, entre otros, empiezan a concebir su obra filosófica, es precisamente el momento en el que aparecen los frentes de liberación animal en muchos países de la Tierra, pero en particular en el Reino Unido. Yo creo que este tercer despliegue tiene como antecedente inmediato el desarrollo de los estudios de etología, el desarrollo del estudio científico de la conducta animal, de la psicolingüística, de los proyectos de investigación sobre lenguajes animales, etcétera, etcétera. Y entonces yo creo que por lo menos estas tres formas de animalismo han ido desarrollándose a lo largo de la historia de Occidente, en los últimos dos siglos aproximadamente, al margen de lo que podamos decir, por supuesto, del despliegue a otras formas de animalismo completamente quizás pues más, qué sé yo, pero muy apartadas de nosotros, en la India, en China, en el budismo zen, etcétera, que tendrán sin embargo también su propia influencia, por supuesto, en personas como Schopenhauer, naturalmente que sí, ¿verdad? Ahora, yo creo que estas tres formas de animalismo, estos tres despliegues, pues tienen fuentes muy diferentes, pero si tuviera que señalar yo al menos dos de las más relevantes, pues pondría por supuesto en la base misma del animalismo, la teoría de la evolución de Darwin, en primer lugar, y en segundo, es decir, la biología evolucionista, en primer lugar, y en segundo lugar, como capítulo esencial dentro de la biología evolucionista, pues la psicobiología, la psicología animal y comparada y la etología, puesto que son estos ámbitos categoriales los que demuestran que la concepción mecanicista de los animales propias de Descartes es falsa, es absurda, es sencillamente, queda triturada y claro, yo creo que más que una fuente, la etología y el darwinismo suponen precisamente la verdad del animalismo, es decir, el fulcro de verdad del animalismo hay que situarlo apagóicamente en la negación del mecanicismo animal, es decir, que los animales no son máquinas, no son robots y puesto que no son máquinas y no son robots, son sujetos operatorios como nosotros, vamos a decirlo así, con unas similitudes asombrosas desde el punto de vista total, desde el punto de vista, pues, anatómico, fisiológico, conductual, psicológico, cognitivo, etcétera, etcétera, por supuesto, naturalmente, diferencias y similitudes que hay que ir mensurando, naturalmente, especie por especie, eso también es verdad y entonces, esas similitudes y diferencias, sencillamente, esas relaciones de identidad etológica, conductual, psicológica, cognitiva, anatómica, filogenética entre los animales humanos y los no humanos, identidades en las que luego podemos, si quieres discutir más, constituyen la verdad del animalismo, es decir, su fulcro de verdad, el animalismo no es una ideología simplemente, creo yo, qué sé yo, descerebrada, una especie de disparate, un delirio, en absoluto lo es, tiene un fulcro de verdad, este fulcro de verdad es, para empezar, de naturaleza eminentemente negativa, la verdad del animalismo es la falsedad del cartesianismo, vamos a decirlo así. Muy bien. Y la fuente principal, la fuente principal del animalismo, creo yo, entre otras muchas, ya he dicho antes, por supuesto, los contextos protestantes anglicanos en los que el animalismo nació particularmente en sus primeros despliegues, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la historia de las ciencias, del presente, yo creo que es esto, la biología evolucionista de Darwin y en segundo lugar y muy principalmente la etología, los estudios de conducta animal y comparada. Precisamente todos estos estudios nos dicen que ni el lenguaje, ni la cultura, ni la razón nos diferencian de los animales, entonces, ¿qué es lo que nos hace específicamente humanos? Bueno, vamos a ver, aquí hay que, la pregunta tiene mucho sentido y efectivamente está muy bien formulada y naturalmente es así, lo que pasa es que quizás habría que matizar, la palabra humanos es una palabra que puede significar dos cosas, ¿no? Humanos como miembros de una especie biológica y entonces, pues naturalmente, en tanto que a título de miembros de una especie biológica, las diferencias que podamos tener con otros animales pues no son de mayor volumen que las que tengan esas otras especies con respecto a nosotros, ¿verdad? Son diferencias, en todo caso, siempre intragenéricas, sea lo que con el filósofo español Gustavo Bueno podemos llamar intragenéricas, es decir, que están, digamoslo así, definidas en el interior de un género y entonces, a la manera como la diferencia intragenérica que pueda mediar entre un elefante africano y un elefante indio no es superior que la que medie entre el elefante indio y el elefante africano pues lo mismo también nos separa nosotros, por supuesto, un montón de peculiaridades propias, por ejemplo, de nuestro índice de encefalización pero también del pulgar oponible, etcétera, con unas especies pero no con otras. Ahora, lo que dice usted es incierto, ¿no? Entonces, quiero decir que efectivamente, a título de miembros de una especie zoológica mendelina determinada como pueda ser la de Homo sapiens sapiens nosotros somos tan animales como cualquier otro animal, por supuesto, no se puede negar esto absolutamente sin negar el darwinismo precisamente y la teoría de la evolución, naturalmente que no. Ahora, por tanto, habría que diferenciar lo que queremos decir cuando decimos qué es lo propiamente humano, humano biológico o lo humano personal porque a su vez habría que distinguir siempre en este punto central creo yo las ideas de individuo en cuanto a individuo biológico y de persona en cuanto a un concepto que está necesariamente engrasado, enraizado en una sociedad de personas, de un radio histórico determinado. Pero, en fin, para abundar en su pregunta, efectivamente, las ciencias del presente, sobre todo la etología y los estudios de psicología animal, los estudios, qué sé yo, de psicolingüística, etcétera, etcétera, demuestran que todos estos atributos que históricamente, desde el punto de vista de la historia de la filosofía, han servido para conceptuar la diferencia específica, vamos a decirlo así hablando en términos porfirianos, entre los hombres y los animales, pues no son tales, no son exclusivos de los hombres, no definen a nuestra especie frente a otras especies, no lo definen realmente porque, por ejemplo, qué sé yo, la inteligencia, pues ya sabemos desde hace muchísimos años, por lo menos desde los años de Wolfgang Keller, por ejemplo, que todos los primates, particularmente los chimpancés, que son los que estudió Wolfgang Keller, un psicólogo gestaltista que estudió la inteligencia de los chimpancés en un laboratorio de investigación animal y primatológica en Tenerife en los años previos a los años de la Primera Guerra Mundial, realmente los años de los años y de los años y de los años y de los años y de los años Bueno, como arreglón, quiere decir que está en un estado lamentable ahora mismo pero bueno, eso ya Es claro, no me extraña en absoluto nada que sea así, pero en fin, quiero decir, esos estudios son estudios pioneros sobre la inteligencia primate pero que después han sido A ver, a ver, los chimpancés y los bonobos y los... ¿Se me oye bien ahora? Ahora sí, ahora sí, pero tienes que retroceder unos... un minuto, a ver, ¿Estás? A ver... Se ha congelado. Sí, se congeló un segundo cuando estamos hablando de cuando yo intervine con lo de la Casa Amarilla pero ya... más o menos desde ahí, desde cuando hablabas del laboratorio... Espero que... Vale, muy bien. Es que... Ahora sí que te estoy escuchando un poco más lento pero bueno, vamos a ver. Digo que efectivamente esos estudios de Keller después han sido... Se han quedado absolutamente prolongados pues por otras... Por otras... Digo a superiores, ¿no? Y a primates y nos interesamos por ellos, ¿no? Pero por muchas otras especies incluso por especies... Pues... No sé yo... Hay un libro muy reciente lo que hace furor también son estudios de inteligencia por ejemplo verdaderamente sorprendentes en lo que tienen que ver con reconocimiento al espejo, con teoría de la mente, con todas estas cosas, ¿verdad? Con los... Con ciertos córbidos, los cuervos de Nueva Caledonia en particular o con psidáctilos, ¿no? Con loros grises, etcétera. Entonces, efectivamente la inteligencia pues no es un criterio que nos pueda separar absolutamente de otros animales, naturalmente que no. Tampoco lo es la cultura porque la cultura ya es bien conocido, en fin, que tanto la cultura entendida como transmisión social de la información por medio de, qué sé yo, de aprendizaje por imitación, por medio de... Por medio de... Instrucción directa, etcétera, es un canal de herencia no biológica en muchísimos animales. Es... Lateral como verticalmente entre generaciones, ¿no? El caso más conocido es el de la famosa macaco japonesa Imo, ¿verdad? Que inició una pauta cultural de lavar unos goñatos mediante el agua de... En una estación también primatológica en Japón, mediante el agua de la playa y esta... Esta pauta cultural por herencia, digamos así, no genética, sino por aprendizaje social, fue extendida inmediatamente en toda la comunidad de... En toda la banda, ¿verdad? De macacos japoneses que los rodeaba. Por tanto, la cultura en el sentido etológico, la cultura como transmisión social de la información tampoco es privativo de los seres humanos como tampoco lo es la cultura extrasomática. La fabricación de herramientas, los chimpancés, acaso por los trabajos de Jordi Sabaterpi, pero no solo de Jordi Sabaterpi, son el caso más conocido y desde luego no es para menos porque hay diversos... Diversas tradiciones culturales de fabricación de herramientas para, pues por ejemplo, para la pesca de las termitas y de las hormigas distribuidos a lo largo de varias comunidades en África, de bombe, etcétera, etcétera. Muy estudiado por Jim Goodall también, etcétera. Incluso, pues hoy en día se habla así, se habla así directamente de arqueología primate, de etnología primate, etcétera. Por tanto, la cultura tampoco es un criterio que nos pueda separar de los animales, por mucho que, efectivamente, en la acción física del idealismo alemán este era el gran fundamento. Y el lenguaje, que es precisamente acaso la diferencia que señalaba con mayor énfasis por gentes como Descartes. Descartes, en el discurso del método de las meditaciones metafísicas, dice, precisamente lo dice así, que la principal prueba de que los animales son autómatas es que no hablan, no pueden hablar. Sin embargo, pues resulta que hay muchos animales humanos que si bien efectivamente no hablan porque no tienen lenguajes doblemente articulados, sin embargo, como todo el mundo sabe ya, han sido instruidos con un gran éxito, por lo menos con un moderado éxito en lenguajes estos sígnicos para los sordomudos, particularmente en el Ameslan, en el idioma de los sordos americanos, y algunos de ellos, la más famosa es Waseau, pero hay otras muchas, han llegado a adquirir la competencia lingüística propia de un infante o de un niño de ocho años, acaso. Bueno, por tanto, todos estos atributos, por tanto, efectivamente, no definen, no definen no definen lo que pueda ser la especificidad del hombre frente a otros animales. Entonces, ¿cuál es la, cuál es la, no definen naturaleza humana frente a naturaleza animal, una palabra? Entonces, ¿cuál es la consecuencia de este fracaso ante, ante este fracaso de lo que podríamos denominar una antropología de predicados? Pues una consecuencia que sin duda se puede tomar y que muchos adoptan es negar que haya una diferencia específica, es decir, que somos un animal más entre otras especies animales y punto. Esta es quizás la crisis del animalismo en cierto modo, ¿no? En gran medida. Ahora bien, ahora bien, ¿acaso nos vemos compelidos necesariamente ante el fracaso de la antropología de predicados, ¿verdad? A adoptar esta consecuencia, vamos a decirlo así, disolvente, que es la que toma el animalismo y la que toma el reduccionismo etologista? La reducción, sencillamente, del campo de la antropología al campo de la autobiología, por ejemplo, de la psicobiología o de la etología. Yo, muchos lo hacen así, por supuesto, muchos etólogos, el campo categorial de la etología humana, ¿verdad?, siguiendo a Hevesfeld, así lo hacen y los animalistas le siguen. Ahora, yo creo que, bueno, y en esto yo creo, pero porque me apoyo en este punto, porque, claro, esta pregunta, como otras muchas preguntas de naturaleza filosófica, creo yo que no puede ser respondida en el conjunto vacío de premisas, como suelo decir, es decir, hay que tomar partido por un sistema filosófico o por otro sistema filosófico, porque el que pretenda ver la realidad desde cualquier, desde la perspectiva absoluta, pues no estará viendo nada. Ahora, entonces yo, apoyándome en este punto, en ciertos contenidos doctrinales de la filosofía, del sistema filosófico desarrollado por el filósofo español Gustavo Bueno, el materialismo filosófico, quizás me atrevería a decir que ante el fracaso de estos predicados, pues quizás lo más relevante sería darse cuenta de que todos estos predicados que se han ido empleando alternativamente y que todos efectivamente han acabado haciendo agua, ¿verdad?, son todos predicados de orden, vamos a utilizar aquí esta palabra, que es una especie de tecnicismo dentro del materialismo filosófico, pero me había obligado a introducirlo, enseguida lo explico, son predicados de orden autotético, autotético. ¿Qué quiere decir autotético? Pues que son predicados que se atribuyen a un sujeto en sí mismo considerado, con independencia y prioridad y en completo aislamiento de otros sujetos de la misma o de diferente especie. Entonces, en este punto, la inteligencia, la razón, son predicados autotéticos porque en el caso de corresponder al hombre, corresponden al hombre. Ahora, hay otros predicados diferentes que son predicados que Gustavo Bueno llama alotéticos y que son alorreliativos, es decir, que dicen relación a otro, dicen relación a otro y, por tanto, son predicados que no se atribuyen a un término más que en la medida en que ese término está directamente conectado con otro término, relacionado con otro término. Vamos a ver, esta es la cuestión. Entonces, por ejemplo, la mandíbula, por poner un ejemplo que se pone muchas veces o que Gustavo Bueno puso muchas veces, pero me parece que es un ejemplo muy feliz y muy claro, la mandíbula de un predador de un predador, por ejemplo, de un lobo o de un cánido y la estructura anatómica de la mandíbula de un lobo, la dentición, etcétera, es alotético porque no tiene ningún sentido en sí mismo tal morfología anatómica al margen, por ejemplo, del cuello del gamo al que se refiere, porque sencillamente por las cadenas tróficas la conducta, no solamente la conducta del lobo, sino su propio plan corporal está precisamente adaptado a qué? Al gamo, entre otras cosas, al herbívoro al que va a devorar. Y entonces, cuando hacemos virar la discusión de estos predicados autotéticos o otros miles que se puedan considerar, todos ellos, como digo, absolutamente insuficientes para definir al hombre, a un predicado alotético, entonces yo creo que la cosa cambia notablemente porque lo que distingue al hombre frente a otros animales, hasta que se demuestre lo contrario, lo distingue además por razones históricas que no se pueden desconocer y que al margen de cuál sea nuestra valoración que se yo, axiológica de ellas, es así la cosa, pues lo que distingue al hombre frente a los animales es que nosotros hemos controlado a los animales, a los demás animales, mientras que los demás animales no nos han controlado a nosotros, por lo menos no en este momento de nuestro desarrollo histórico y civilizatorio, quizás sí, por ejemplo, pues claro, en el paleolítico naturalmente la cosa era de otra manera, porque en el paleolítico los homínidas prehumanos o los homínidas humanos que se enfrentaban pues ante un tigre de dientes de sable o ante un león de un mozo de las cavernas o ante cualquier otro gran mamífero de la megafauna pleistocena, pues naturalmente no tenía por qué controlar al hombre al animal, muchas veces al contrario, pero en el momento actual de nuestra civilización y sobre todo después de la revolución neolítica realmente, después de la domesticación, etcétera, lo que distingue a los seres humanos frente a otras especies animales es precisamente esta relación alotética, no autotética de dominación o de control, que es una relación además que es puramente, vamos a decirlo así, es etológica en cierto modo, de hecho la etología como ciencia de la conducta animal cuenta como uno de sus teoremas más principales, vamos a decirlo así, una ley que la descubrió un etólogo sueco llamado, el nombre es muy complicado de pronunciar, Scheverup F en 1922 que era un naturalista sueco que se dio cuenta de que en una comunidad de gallinas, vamos a decirlo así, una comunidad de gallinas, aunque esto, por supuesto, este teorema luego se aplica a otras muchas especies animales, casi a todas las especies de aves prosociales y de mamíferos prosociales, etcétera, hay una jerarquía de dominación o de control que Scheverup F llama jerarquía del orden de picoteo que se produce entre estos términos, los términos son las gallinas individuales, los organismos individuales, de tal manera que una picotea a la otra y la otra y se establece una jerarquía según una relación que es naturalmente es antisimétrica, antisimétrica porque la gallina dominada no domina sobre la dominadora y es transitiva porque si la gallina domina sobre B y B sobre C también domina sobre C. Entonces, esta relación de dominación es una relación puramente etológica que se produce entre todas las especies de animales prosociales entre todos nosotros pero que también puede por supuesto aplicarse interespecies de manera interespecífica y que además y entonces es una relación que pide un término transeúnte externo al término que define y que creo yo que es el que puede creo yo me parece con de manera más positiva definir al hombre que es lo que por tanto caracteriza al hombre no al hombre en general a ciertos hombres en cierto grado en cierto momento de su desarrollo histórico y cultural frente a otras especies animales y acaso podríamos decir no frente a todas no frente a todas porque hay especies animales a las que no hemos dominado por ejemplo las ratas los biólogos y los especialistas en conducta animal muchas veces hablan de una suerte de carrera de armamentos entre hombres y ratas que se verifican muchas veces por las campañas de ratificación de las grandes ciudades que no termina nunca de ratificarse las ratas no las hemos dominado y por supuesto a los artrópodos que son la parte principal de la biomasa terrestre tampoco las hemos domesticado ahora bien a otras muchas especies animales sí y esto es quizás esta relación de dominación o de control que es una relación ya digo darwinista si cabe hablar así es una relación darwinista si las hay es lo que caracteriza al hombre frente a otros animales los hombres somos lo que somos por la en todas las cosas por la domesticación en todas las cosas por la ganadería yo creo que esta sería un poco la ¿qué es lo que nos hace humanos? pues histórica y culturalmente en todas las cosas pero muy principalmente el dominio sobre los animales muy bien también podríamos hablar a lo mejor quizás de razón institucional claro, claro exacto sí, es decir eso es muy importante también la tesis la tesis que ha muy conocida ya desde los tiempos de Aristóteles Aristóteles definía al hombre como animal racional también lo define como animal político pero en fin dejamos esto de animal político por un lado aunque luego tendremos que volver a él vamos a tomar esta definición que hace Aristóteles del hombre como animal racional claro, es una definición que por otro lado también es muy ambigua se puede interpretar de muchas maneras porque porque naturalmente probablemente probablemente la forma más fiel al pensamiento aristotélico de leer esta definición del hombre como animal racional es animal como animal dotado de logos de logos es razón pero también discurso es decir, lenguaje animal locuaz locuente capaz de hablar con lo cual volveríamos un poco pues a paradójicamente y por otro camino precisamente a una concepción de los animales en la que también insistió Descartes como los únicos que somos capaces de hablar y que también por cierto ha quedado si no negada o triturada por lo menos si absolutamente cuestionada por los estudios de psicolingüística y del lenguaje de los animales y de comunicación animal pero en fin ahora bien esta no es la forma como usualmente al menos en la tradición escolástica se ha interpretado esta definición aristotélica la definición aristotélica de hombre como animal racional se interpreta generalmente como hombre dotado de razón en el sentido pues de discurso es decir de discurso silogístico si que hablan así claro la principal dificultad que tiene esta definición es que es falsa desde el punto de vista desde el punto de vista que se yo de las ciencias del presente es falsa porque porque los animales también son racionales manifiestan conductos que son racionales o raciomorfas bueno Bruce Wayne decía raciomorfas pero todo el mundo sabe o como todo el mundo puede sospechar decía raciomorfas para no decir racionales precisamente es decir una especie de eufemismo entonces los animales como Keller pero no solamente como Keller sino como los propios loros grises estos de Alex Pepember Alex Pepember es una especialista en loros grises que tiene un libro dedicado a Alex un loro gris y otros pisláctidos que manifestan conductas que son tan raciomorfas como las de los hombres ahora entonces esta definición es una definición por tanto de Aristóteles que a primera vista resulta resulta impracticable impracticable ahora no porque sea no porque sea falsa en términos absolutos si lo es si lo interpretamos como exclusivamente dirigida a los hombres ahora bien si la redefinimos tratando efectivamente de reconceptuar el tipo de racionalidad que tienen los humanos no ya como animales racionales porque hay muchos otros animales que también lo son sino tratando justamente de especificar de manera más positiva si se quiere más morfológica no tan lisológica no tan general abstracta sino de manera más morfológica más concreta qué tipo de racionalidad específica es la que caracteriza a los seres humanos pues entonces la definición aristotélica puede quedar rescatada y cuál es este tipo de racionalidad que nos distingue de la racionalidad de otros animales puesto que hemos dicho que otros animales también manifiestan conductas radiomorfas pues aquí Gustavo Bueno en una propuesta por supuesto discutible pero a la que yo me acojo a falta de otra mejor ha en un artículo titulado ensayo de una teoría antropológica de las instituciones publicado en el Basilisco en el año 2005 o 2006 trata ¿verdad? de de redefinir el campo de la antropología el campo de la cultura humana frente a las las instituciones puesto que efectivamente no se lea ahora sí ahora sí digo que decía que no sé si se me ha habido la referencia de Bueno en artículos en ese artículo Bueno trata de redefinir el campo de la antropología social y cultural el campo de la cultura humana en realidad frente a otras culturas zoológicas a través del concepto de una del concepto de institución ahora ¿qué es el concepto de institución? pues aquí cabría quizás establecer una analogía con otro concepto que es el que nuclea el campo de la biología el concepto de célula la la biología se ha definido muchas veces como el estudio de la vida esta definición es inservible porque 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 a nuestro juicio desde el punto de vista de una cierta teoría de la ciencia que llamamos la teoría recategorial las ciencias no tienen un objeto la biología no es el estudio de la vida porque hay muchas otras ciencias que también estudian la vida por ejemplo pues qué sé yo la sociología estudia organismos vivos y también lo estudia la qué sé yo la psicología y por otro lado también es verdad que hay muchos muchos términos del campo de la biología que no están vivos por ejemplo pues una célula epitelial no está viva o un virus no está vivo tampoco ni muerto un virus no está vivo ni muerto porque un virus es simplemente un filamento de ADN o de ARN según rodeado por una cápsula proteica entonces si la biología no es el estudio de la vida cómo puede retraducirse verdad o redefinirse de una manera más positiva el campo categorial que caracteriza la biología pues no a través de un objeto sino a través de un campo de términos muy diversos eso es pero que todos ellos efectivamente pueden quedar despiezados a la escala de la célula la célula es lo que define precisamente a cualquier organismo biológico algunos son unicelurales otros son pluricelurales pero 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 son todos todos en células digamos y entonces la célula es es sencillamente la la unidad que define el campo biológico cuál es la unidad que define el campo antropológico sin duda no el hombre en cuanto a organismo puesto que hay muchas otras ciencias que estudian organismos humanos y porque hay muchas cosas del campo muchos términos del campo de la antropología que no son hombres por ejemplo un hacha de sílex no es un hombre ni tampoco lo es un ánfora o lo que fuese entonces cuál si no es el hombre puesto que la antropología no es la ciencia del hombre como la biología no es la ciencia de la vida cuál sería la unidad que que no es que sea el objeto pero que sí que articula la totalidad muy heterócrita del campo de la antropología pues las instituciones ¿y qué es la institución? la institución es un tipo de figura propia propia de la cultura humana que 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 tiene al menos tres tres características tres características pero sobre todo estas más sin duda pero sobre todo estas tres por un lado un carácter normativo normativo es decir que tiene una norma ahora pondré un ejemplo para que se vea lo que se quiere decir con esto por otro lado un carácter axiológico porque sobre esta norma se puede reaccionar bien positiva bien negativamente es decir está cargado de valores y por otro lado un carácter racional lógico bien por ejemplo un cuarteto de cuerda es para utilizar un ejemplo en este caso artístico es una institución porque porque tiene una cierta normatividad porque tiene una carga axiológica porque tiene también una una universalidad que hace que sea además repetible porque hay muchos tipos de cuartos de cuerda distintos y se van repitiendo etcétera lo mismo que es una institución una columna dórica lo mismo que es una institución que se yo un 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 violín las propias ceremonias humanas son instituciones y entonces esta entonces la la racionalidad humana es una racionalidad que no se predica del hombre en abstracto sino a través de las propias instituciones nosotros somos racionales frente frente a los chimpancés porque pues no porque tengamos un índice de encefalización más alto más bajo no se trata de esto por supuesto nuestra racionalidad no anida nuestra alma inmortal y en nuestro cerebro que viene a ser lo mismo sino pues porque por ejemplo desde el punto de vista de la cultura extrasomática nosotros construimos edificios y esos edificios no pueden ponerse en correspondencia en absoluto con las con pues con con los nidos de los chimpancés etcétera porque los edificios que construyen los humanos presuponen por ejemplo en el ejercicio la ciencia de la resistencia de materiales presuponen la geometría presuponen una multitud de ciencias categoriales que los chimpancés sencillamente no han podido construir no han podido construir y en ese sentido pues pues y lo mismo que se dice de los edificios se dice de muchísimas otras instituciones parecidas las artes humanas son son diferentes de las artes de los animales no humanos por utilizar un ejemplo muy querido para nuestro amigo común Ernesto Castro ¿por qué? pues porque porque las artes humanas son institucionales en cuanto que piden por ejemplo referencia interna al tratado de la armonía por ejemplo al tratado de la armonía que involucra pues un montón de matemáticas ejercitadas frente a las artes animales como el canto de los pájaros que no pide esto y por tanto no son más artes más que en el sentido metafórico yo creo que entonces la racionalidad humana es una tesis la tesis que defiende que el hombre se caracteriza o se distingue de otros animales por su racionalidad es una tesis que no es que sea falsa es verdadera pero es abstracta y que pide internamente ser redefinida a través de instituciones concretas que demuestran su superioridad racional precisamente a través del control por terminar esta pregunta con un ejemplo que creo yo que viene muy al caso dos instituciones la institución de la ganadería que es una institución compleja porque es un complejo de instituciones que involucra cosas tales como los cepos las jaulas la propia selección artificial de los demiurgos ganaderos pero también por ejemplo que se yo redes de intercambio económicos el sedentarismo etcétera por un lado por tanto la ganadería por otro lado la caja de Skinner que es una institución también en este caso objetual es un objeto es un objeto la caja de Skinner la famosa caja que utilizaba el psicólogo de la universidad de Harvard Skinner para pues para para sencillamente para controlar la los 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 vamos los mecanismos de aprendizaje ¿verdad? propios pues sobre todo de ratas y de palomas en sus estudios de psicología funcional de la conducta manipulando la respondiente y la la operante etcétera etcétera bueno pues la caja de Skinner que es un artilugio que además proviene no solamente Skinner sino que proviene de otros psicólogos previos de Thorndike sobre todo y de otros muchos pero particularmente de Thorndike es simplemente una caja donde hay un comedero y donde hay un estímulo discriminador que es una lucecita de tal manera cuando se escribe se ilumina la lucecita la paloma o la rata o lo que sea tiene que apretar una palanca para recibir la comida eso es una institución que precisamente lo que lo que lo que permite ¿verdad? es el control del psicólogo sobre la rata de una manera que no cabe decir salvo una metáfora impropia y creo yo que excesiva pero como chiste puede valer eso es un chiste que cuentan los psicólogos a veces que la caja de Skinner es la herramienta por la cual la rata está controlando o condicionando al psicólogo para darle una bolita de comida cada vez que apriete una palanca hombre eso como chiste puede valer pero la lógica normativa interna de la caja de Skinner es la apuesta por medio de la caja el psicólogo domina institucionalmente a la paloma pero lo domina eso institucionalmente por su mayor inteligencia hombre cabe decir que sí pero esa mayor inteligencia no es nada al margen de la caja esa es la tesis principal esa inteligencia que podemos predicar al psicólogo no es nada al margen de la propia caja eso es entonces la racionalidad institucional de los seres humanos es precisamente la otra cara de la relación de dominación es precisamente los cauces morfológicos los cauces concretos por los cuales la relación de dominación y de control sobre los animales se han llevado a cabo sobre las instituciones de acuerdo pues paso bueno has adelantado un poco preguntas que iba a hacer más adelante pero de todas maneras paso a la tercera pregunta que en la que bueno yo digo que podríamos argumentar o si hay quien argumenta que conceder a los animales la condición de personas o más aún de ciudadanos supondría profundizar en ese proceso el que Gustavo Bueno llama olización de atomización en el que se conceden derechos pues por ejemplo a hombres desposeídos luego mujeres luego a minorías étnicas y demás y que entonces pues digamos ir en estas luchas por ejemplo por la liberación no ya la liberación sino la condición otorgar a los animales la condición de personas incluso de ciudadanos sería una profundización en ese proceso de olización de digamos en otorgarle esa condición de ciudadanos esta idea este argumento o este razonamiento sería válido ante qué tipo de razonamiento nos encontramos Bueno ese razonamiento es un razonamiento que efectivamente yo le he visto bueno le he oído defender a Ernesto Castro muchas veces y en particular pues me estoy acordando ahora de una discusión pública que además está en internet y que mantuvimos él y yo en México hace hace tres años o dos años o sea bueno cuando vino Ernesto a México tuvimos una en un congreso en la facultad de filosofía de León una mesa redonda bueno más bien un debate entre él y yo sobre el sobre el animalismo bueno vamos a ver esa tesis por otro lado ya digo que Ernesto Castro la ha defendido con singular énfasis pero tampoco es nueva si es nueva en la terminología que él emplea para formular lo que es nueva es tratar de integrar el concepto o la idealización de Gustavo Bueno para ahí vamos barrer pro domo suba pero vamos sí pero en realidad esa tesis conecta por ejemplo conecta yo creo que de manera muy precisa y muy me parece a mí que bastante exacta con propuestas recientes de gentes como pues me estoy acordando vamos no necesariamente nuestra audiencia va a tener que conocer a estas personas pero en fin son dos de los nombres más quizás más recurrentemente citados en la literatura animalista reciente unos Gary Fransione que es un profesor de filosofía del derecho de Estados Unidos defensor de la idea de liberación animal en el sentido político y otro es de liberación animal en el sentido político quiere decir que a su juicio sencillamente que hay que conceder a los animales o hay que considerarlos sujetos efectivamente de derechos y no solamente qué sé yo no solamente no solamente bien es jurídico sino ciudadano exacto Gary Fransione lo dice así es decir Gary Fransione es muy interesante porque el libro es como hay un libro muy curioso suyo que se llama Your mom or my dog tu madre o mi perro y entonces en este libro lo que dice es que es que desde el punto de vista de su ontología vamos a decirlo así no hay algo así como un tertium quiz entre objetos o cosas y sujetos y por tanto como los animales apagódicamente razonando apagódicamente no son cosas claro tiene razón en cierto modo por supuesto no son cosas inertes ¿verdad? pues entonces tienen que ser sujetos y aquí incluso sujetos de derechos etcétera me parece que es un razonamiento tramposo pero que tiene también un fulcro de verdad por supuesto el fulcro de verdad para retraducir esto la terminología del materialismo filosófico bueno tampoco nuestros nuestros oyentes tienen que estar muy informados de este asunto pero en el materialismo filosófico se distinguen tres ejes de relaciones en la antropología las relaciones que se llaman o que llama Gustavo Bueno por razones en las que no podemos entrar ahora pero están muy bien explicadas en un artículo que se llama sobre el concepto de espacio antropológico las relaciones radiales que son las que el hombre mantiene con terceros términos de la naturaleza vamos a decirlo así aunque es una forma equívoca de hablar pero en fin con términos y texturas que están regulados por una racionalidad alfa operatoria que también eso habría que explicarlo bien por una racionalidad de tipo física de tipo una roca en el camino o un río para poner un ejemplo concreto y que los oyentes puedan un poco situarse o una máquina una máquina térmica efectivamente o un robot en el fondo un robot también tiene una racionalidad de tipo alfa está regulada por una racionalidad alfa operatoria porque es una racionalidad física hombre también por supuesto de computación etcétera pero eso es y luego estaría entonces la relación efectivamente un hombre con una roca es de este tipo luego habría otro orden de relaciones que Gustavo Bueno rotura como el eje el eje circular que son las relaciones que los hombres mantienen con otros hombres y estas relaciones son de corte político de corte ético etcétera el canon del eje circular es el canon de la igualdad porque porque los hombres se consideran iguales a otros hombres iguales y diferentes pero en ciertos respectos iguales y entonces claro naturalmente la tentación que es una tentación muy persistente a lo largo de la historia de la filosofía es presuponer que estos dos ejes son necesarios y suficientes es decir que no hay nada más que relaciones circulares y radiales es decir que no hay un tercer contexto que las relaciones que mantenemos con cualesquiera términos de la omitudo rerum vamos a decirlo así o son una cosa u otra y esto es lo que está diciendo Francione precisamente como los animales no son máquinas tienen que ser personas tienen que ser personas claro me parece que el argumento tiene su fulcro de verdad el fulcro de verdad es que los animales no son máquinas pero claro el problema es que puede haber un tercer contexto y el tercer contexto si nos negamos a aceptar este espacio plano de coordenadas plano quiero decir en analogía a las coordenadas ortogonales de los ejes cartesianos el x y el y cuando esos ejes cartesianos se utilizan en la geometría analítica y en la mecánica analítica para reconstruir el espacio euclidiano dos ejes son suficientes pero cuando el espacio euclidiano es el tridimensional entonces ya hace falta el tercer eje que es el z entonces el error de Gary Francione el acierto de Gary Francione entre otros es que efectivamente el cartesianismo es falso eso es evidente bueno evidente es evidente precisamente a través de las ciencias del presente naturalmente no puestos en la tesitura de Descartes pues Descartes bueno también en ese momento Descartes también podía haberse dado cuenta que no lo era pero en fin pero evidentemente aquí la falacia proviene de ignorar que al margen de cosas y de personas pues puede haber un tercer orden de relaciones que sujetos operatorios no antrópicos los animales pueden ser sujetos operatorios y por tanto en absoluto cosas son robots pero no humanos sino precisamente no humanos entonces por un lado por tanto la tesis de Ernesto conecta muy bien con la defranción en este punto y conecta sobre todo con otra tesis más reciente que es la tesis de Bill Kimlicka Bill Kimlicka que es un filósofo muy conocido en el ámbito de la filosofía política etcétera tiene un libro más reciente bueno relativamente reciente del año 2012 2013 o algo así que se llama Zoopolis en este libro Kimlicka y la coautora Sue Donaldson ellos apuestan por considerar a los animales no humanos que conviven con los hombres no solamente las mascotas sino todas las especies inantrópicas las especies inantrópicas son aquellas que conviven con nosotros pero no son de nadie como por ejemplo las cucarachas las ratas etcétera de las ciudades los piojos me lo supone también aunque no lo dicen los piojos por supuesto no lo dicen considera estas como sujetos de las correspondientes soberanías políticas en este caso como ciudadanos españoles como ciudadanos españoles y a los a los animales no humanos que viven en el extrarradio de las áreas urbanas de ocupación humana por ejemplo los animales que viven en eso la vida salvaje la fauna en libertad etcétera considerarlos como soberanías extranjeras protegidas por los tratados internacionales de derecho internacional al uso y entonces esta propuesta que es yo creo la forma más pulcra por lo menos del punto de vista teórico de llevar a efecto esta tesis de Ernesto es decir la olización si nos la tomamos en serio respecto a los animales no humanos conduciría precisamente a esto que dice Bill Kimlick y Donaldson pues a mí lo primero que se me ocurre ante esto no es criticar los fundamentos que también se puede hacer pero es pero antes incluso que eso es criticar precisamente la propuesta por lo que tiene por las consecuencias porque ex consecuentis se ve que la propia propuesta está errada porque conduce a un imposible es decir que si tuviéramos que hacer esto que dice Bill Kimlick pues entonces naturalmente excuso decir habría que paralizar por ejemplo la propia industria cárnica habría que eso por supuesto y son muchísimos animalistas la mayoría son vegetarianos y están al cabo de la calle habría que parar la investigación animal pero habría que parar incluso por ejemplo todas las campañas no solo de estratificación sino de control de plagas de control de qué se yo de porque esa es otra quiero decir cuando los animalistas piensan en los derechos de los animales yo tengo la impresión de que por razones psicológicas muy entendibles lo que piensan fundamentalmente pues es en en los animales en fin en los animales paradigmáticos mamíferos pero no no se paran a pensar pues qué se yo los artrópodos entonces los artrópodos que regularmente las autoridades urbanas de cualquier gran ciudad aniquilan mediante campañas de control de plagas de cucarachas etcétera son también considerables ¿verdad? como miembros de este proceso de eulización de infiernes creo yo que precisamente es tipo de consecuencias disculpa simplemente en la agricultura en el propio proceso de preparar los campos y toda esa masa de artrópodos que tiene que ser eliminada completamente o sea todo el tema eliminada absolutamente quiero decir la cosa sería ya por no hablar de cosas como ácaros y demás la cosa ya sería completamente exacto exacto eso es eso los propios piojos las pulgas etcétera entonces claro por supuesto tendríamos que intervenir necesariamente también aunque como considera que las especies de animales salvajes ya son una soberana extranjera pues quizás esto lo endulcure un poco pero por supuesto si nos tomáramos en serio los derechos animales ratificados por la UNESCO en el 73 no olvidemos en el 77 pues entonces naturalmente habría que intervenir en las cadenas tróficas por ejemplo para evitar qué sé yo para evitar las las relaciones de tipo predador y presa entre los leones del serengeti y las hienas etcétera este tipo de castración química de carnívoros y cosas por este estilo también eso se ha defendido vamos a decirlo así en print yo he leído artículos de animalistas diciendo que lo mejor que se puede hacer es llevar a las especies carnívoras a la extinción indolora eso sí por supuesto indolora ahora claro cualquiera que se tome eso en serio pues primero tiene que pensar que la mayor parte de especies carnívoras no son mamíferos son invertebrados y entonces a ver a quién cómo podríamos ir extinguiendo a las moscas a las abejas a las arañas etcétera etcétera y en segundo lugar el tipo de consecuencia que tendría esto las consecuencias ecológicas que tendría una interrupción efectivamente de las cadenas ecológicas de tipo tróficas ¿verdad? de ese tipo pues sería absolutamente yo creo que es que sencillamente las consecuencias demuestran demuestran exconsecuente y realmente que la propuesta está errada está errada es decir es sencillamente yo creo que eso es suficiente como para descalificarla me parece y entonces pues no yo creo que lo que dice Ernesto pues es un sí un experimento mental interesantísimo pero vamos que no puede llevarse adelante muy bien yo bueno como hemos tratado varios temas que se han entremezclado yo quería volver a insistir o volver a sacar la cuestión de la idea central de control dominación de unas especies frente a otras y ponerla por ejemplo en relación con la con la con la esclavitud que es una cosa que se hace constantemente y teniendo en cuenta que la esclavitud es un proceso que bueno a día de hoy sigue en muchas regiones del mundo donde también se hace esa relación de control dominación entonces muchas veces se habla de bueno de acabar con esta con se ponen a un mismo nivel pues yo que sé campos de concentración con mataderos o todo este tipo de instituciones entonces ¿de dónde encontramos la diferencia? bueno la por ejemplo me estoy acordando ahora en el en el proyecto Gran Simio que es además de ser pues que se yo una iniciativa internacional de protección de los grandes simios antropoideos de los primates los bonobos los gorilas y los oragutanes que llevó incluso a una declaración de los derechos de los grandes simios etcétera este volumen establecen precisamente esta analogía la analogía entre entre la esclavitud y la situación de los animales no humanos en la actualidad en la actualidad y en toda la historia ¿verdad? dominados por los hombres y proponen precisamente también una analogía entre la liberación animal y la manumisión de los esclavos ahora por supuesto por supuesto habría que decir que en cierto modo es así en cierto modo es así y el modo en que es así nos vuelve a retrotraer a la distinción que trazábamos un poco al principio entre los conceptos de individuo y persona el concepto de individuo humano como concepto eminentemente biológico no es idéntico al concepto de persona como concepto político vamos a decirlo así entonces permíteme ilustrar un poco esta diferencia mediante una serie de consideraciones históricas vamos a decirlo así históricas de la historia de la filosofía Aristóteles considera que los esclavos no son personas son ganado parlante dice Aristóteles en la política como es sabido y efectivamente tiene razón es decir que no cabe discutir que en cierto modo en el contexto de una sociedad eminentemente esclavista como es la sociedad griega los esclavos no eran personas eran individuos humanos pero no eran personas en sentido político claro en sentido político exactamente puede haber alguien que se escandalice escuchando esto porque claro puede sacar unas conclusiones un poco no eran personas en sentido político porque el concepto de persona tiene un rasante diferente del concepto de individuo humano el concepto de individuo humano es una totalidad aquí también voy a emplear una 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 distinción que terminológicamente puede parecer un poco abstrusa pero no lo es lo explico en un minuto el concepto de individuo humano es una totalidad distributiva es una responde responde si quiere a lo que Gustavo llama un género dairológico es decir los individuos humanos son individuos humanos en sí mismos porque esa individualidad humana simplemente tiene que ver con la pertenencia a una cierta especie mendeliana ¿verdad? definida por ejemplo a nivel cromosómico por ejemplo o también a nivel fenotípico etcétera pero bueno sobre todo a nivel cromosómico ahora bien el concepto de persona es un concepto que ya no tiene ese rasante distributivo dairológico tiene un rasante nematológico más bien porque la persona solo es persona en el contexto de una sociedad de personas que le reconocen como persona vamos a utilizar esta terminología de reconocimiento le reconocen como personas la palabra vamos la palabra que corresponde a la idea de persona es una palabra de origen griego que como es bien sabido su etimología pues proviene de la máscara que utiliza el actor trágico en el teatro y que es una máscara que sirve para sonar personal en latín y el prosopon griego ahora bien esta etimología ya delata el carácter nematológico del propio concepto para utilizar la palabra a la que hacíamos antes referencial carácter alotético uno es persona en relación a otras personas efectivamente incluso la aplicación o la expansión de este concepto los debates cristológicos del concilio de Fesodinicea etcétera debates que tenían teológicos que tenían que ver precisamente con la concepción de Dios como una sola sustancia o mousios ¿verdad? en tres personas pues naturalmente ¿por qué son tres personas? pues porque esas tres personas tienen relaciones de pericoresis unas con otras ¿no? el padre con el hijo y luego con el Espíritu Santo entonces el concepto de individuo es un concepto biológico el concepto de persona ya no es un concepto biológico es un concepto político cultural antropológico institucional entonces los esclavos de una sociedad esclavista no son personas en principio son cosas más bien son cosas aunque Aristóteles tiene buen cuidado en decir que son cosas muy particulares porque son vale se le han ganado pero oye es que es ganado parlante y claro al tener parlante eso ya es el logos Aristóteles mismo se da cuenta como no podía de otra manera que no es exactamente tampoco la misma situación que la de una cémila porque al tener logos pues ya tienen razón efectivamente tienen razón son animales racionales racionales además incluso en el sentido institucional porque tienen por ejemplo la institución del lenguaje del lenguaje doblemente articulado con pronombres personales y eso no es moco de pavo Platón mismo en el Menón pues Sócrates en el Menón ¿verdad? pregunta si el esclavo sabe hablar griego y si sabe hablar griego entonces ya inicia un curso demostrativo el teorema de Pitágoras un poco falseado pero demuestra que el esclavo es capaz de demostrar el teorema de Pitágoras ponle toda una cémila a demostrarlo entonces quizás la diferencia sin perjuicio de que por supuesto en una sociedad esclavista naturalmente el concepto de persona no se aplica a los esclavos y no deberíamos tampoco llevarnos a las manos a la cabeza por esto porque sencillamente el concepto de persona es un momento histórico histórico que históricamente se ha expandido y se ha contraído de múltiples maneras distintas sin embargo pues cabría decir que incluso en las sociedades esclavistas tales como las del esclavismo antiguo pero también del esclavismo moderno bueno la más famosa Estados Unidos antes del final de la guerra de la secesión americana antes de 1865 los propios esclavos tenían una racionalidad institucional que los hacía diferentes de los animales no humanos también y eran capaces de de asumir por tanto la condición de sujetos de derechos que sin embargo los animales no humanos en principio no parecen capaces de asumir porque a un león o a un chimpancé en general pues no 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 parecen demasiado interesados ¿verdad? en que les concedamos semejante privilegio y tampoco parecen quizás demasiado demasiado dispuestos a iniciar una lucha política para obtenerlo como sin embargo se lo hicieron los esclavos en muchísimas ocasiones a veces con a veces con fracasos absolutos pero otras veces no etcétera entonces la diferencia yo creo que habría que ponerla en este plano de nuevo la racionalidad institucional que en el caso de los esclavos humanos etcétera es en general pues claro totalmente diferente de la de los animales ahora siempre sin olvidar por supuesto que el concepto de persona es diferente del concepto de individuo y que por tanto los seres humanos no somos diferentes de los animales en cuanto a individuos biológicos en cuanto a individuos biológicos la diferencia con los animales no humanos es de orden intragenérica siempre subgenérica o cogenérica somos diferentes por ser personas y no es que tengamos no es que no es que seamos personas por tener derechos ¿verdad? no es que tengamos derechos por ser personas sino lo contrario somos personas por tener los derechos claro que son derechos positivos no naturales claro que esa es la otra cuestión que habría que trasladar pero en fin hay mucha cola aquí en esto es decir que no cabe no cabe decir salvo que uno efectivamente tenga una ontología muy particular por ejemplo de orden teísta que tenemos derechos que nos están reconocidos por la razón pura práctica o por el Espíritu Santo da igual los derechos los tenemos por institución histórica en este caso ¿verdad? que se abre camino por ejemplo a través de la revolución francesa entonces muchas cosas y entonces cosa que los animales no tienen por razones también históricas institucionales por eso yo decía antes pero que no pueden y que no pueden tenerla que yo creo que es el kit de la cuestión no tienen y no pueden tenerla efectivamente no pueden asumirla porque sencillamente porque sencillamente no vamos porque no parece que vayan a asumirla porque no están dispuestos a asumirla entre otras cosas sería creo yo un un colapso civilizatorio de tal magnitud que vamos que no cabría esperar otra cosa más quizá quizá el problema también esto no es algo que tenía apuntado pero a raíz de esto el problema es cuando sí digamos a nivel sociológico hay una masa crítica de personas digamos que están por estas nematologías animalistas y entonces ahí sí se produce movimientos en favor de estas liberaciones que no vienen por supuesto los propios animales no humanos sino que vienen de estas masas críticas o de estos grupos organizados que se convierten en activistas se convierten en políticas o pasan incluso a formar parte de los planes y los programas de los partidos entonces claro en ese sentido hay un actuar ahí que también habría que analizar porque efectivamente es interesante lo que dices porque además esas luchas que efectivamente pueden llegar esas masas críticas de personas que pueden iniciar esas campañas si lo has iniciado ¿verdad? e incluso efectivamente acabar influyendo de manera decisiva en los planes y los programas de muchos partidos políticos en España clarísimamente del PSOE por ejemplo o de otros partidos pues naturalmente por su propia naturaleza todavía ¿verdad? incluso si tuvieran éxito sería una demostración más en este caso la demostración más supina cabe imaginar del propio control de los hombres sobre los animales es decir la propia concesión de los llamados dizque derechos sería un mecanismo más de dominación porque les concedemos los derechos porque se los podemos conceder ¿verdad? un peso de tolerancia completamente que no tiene ningún tipo de transitividad sino que sí y no puede tenerla esa es la cuestión es que efectivamente no son relaciones simétricas entonces relaciones simétricas no son relaciones de signo ético realmente ni tampoco relaciones de signo político como las que se producen entre ciudadanos de un cuerpo político ¿por qué? porque no hay simetría posible no hay simetría posible en todas cosas por el lenguaje mira aquí sí lo del lenguaje está perfectamente visto lo de Platón lo de habla griego entonces como quiera que no hay simetría entonces no tiene sentido más que metafóricamente hablar de derechos metafóricamente sí por supuesto claro ¿qué se quiere decir cuando se dice derechos? y aquí está bien la amiguedad si se quiere decir que hay que dar un buen trato a los animales no humanos pues yo creo que aquí nadie salvo alguien que sea que tenga una personalidad psicopática sádica o lo que sea va a estar en desacuerdo con eso por supuesto vamos ¿quién va a ser partidario de coger a un perro y cerrar las patas? eso por supuesto nadie vamos absolutamente no ahora si no se quiere decir esto si los animalistas claro y disculpa y disculpa por la interrupción pero quizás cerrar las patas así por gusto para deleitarse para deleitarse no pero claro argumentarán que por ejemplo el hacinamiento sistemático de gallinas pues supone un trato que debería por lo menos la cuestión es que yo creo que aquí está la clave del asunto ¿en qué medida es pertinente o necesario mejorar las condiciones de salud no tanto por una cuestión de salubridad nuestra que en ese caso sería hasta ahí la respuesta sino el bienestar de esos animales que están por ejemplo en pues en no en fábrica sino en en mataderos o en en condiciones de ganadería intensiva por ejemplo a veces a veces se dan argumentos del tipo que afecta nuestra salud por ejemplo estas gallinas pues tienen una cantidad hormonal que nos afecte pero pongamos a un lado toda esa cuestión que no tuviese nada que ver con nuestra salud o sea digamos una condición de hacinamiento que no repercutiese en nuestra salud entonces ¿hasta qué punto deberíamos preocuparnos por eso o sería pertinente preocuparse por eso? No sé si se me están pidiendo el momento La pregunta está muy está muy clara y además es efectivamente es una pregunta muy relevante pues yo diría que hasta todos los puntos siempre y cuando tengamos bueno habría que tener muy claro aunque en fin esta claridad en el fondo no afectaría a la propia institución como tal que ese mejoramiento de las condiciones de vida de los animales que están sometidos a la ganadería intensiva industrial etc. no tiene nada que ver con la atribución de derechos a los animales sino con el buen trato con normas de buen trato como se producen La cuestión es ese buen trato ¿de dónde nace? Ahora bien ese buen trato en el fondo pues naturalmente también habría que tener en cuenta lo siguiente es que la institución de la ganadería industrial no responde al sadismo sino responde a una necesidad histórica aquí en este caso podemos incluso apelar al materialismo histórico la teoría de las necesidades de Marx que tiene que ver con el hecho de que somos 8.000 o 9.000 millones de personas ya no sé cuántos ¿verdad? Sí, sí, sí. y entonces las necesidades de producción de alimentos son las que son naturalmente y entonces no podemos si se prohibiera mundialmente situación absurda desde el punto de vista de la geopolítica pero imaginémosla por mor del argumento la ganadería industrial pues entonces lo primero que se produciría es un aumento verdaderamente desacostumbrado de verdad del precio de la carne y eso pues las condiciones de las repercusiones sobre el sistema económico mundial serían absolutamente brutales Pero pongamos pongamos por mor del argumento también que podamos sustituir ese sistema cárnico por sistemas por ejemplo de carne hecha en laboratorio o simplemente productos modificados genéticamente vegetales que introduzcan pues ciertas vitaminas de las que carecen y todo este tipo de complementos vitamínicos pongamos que ese fuese el caso ¿habría entonces alguna ¿cambiaría el argumento de algún modo o no? Sí Vamos a ver si estoy demasiado si estoy planteando situaciones contra fácticas un poco extrañas pero pero es que entiendo entiendo por dónde va las bueno además esto se ha planteado muchas veces la posibilidad incluso por parte de la Organización Mundial para la Alimentación la FAO etcétera la posibilidad de alimentarnos con carne sintética o con o bueno con carne de invertebrados también se dice a veces de gusanos y de insectos etcétera esa en principio habría que dejarlo fuera ¿no? por si estamos en un animalismo digamos carne sintética ¿no? de este tipo que llaman beyond meat y esas cosas ¿no? Vamos a ver la relación que tenemos con los animales no humanos en principio no es una relación de signo ético por la disimetría entonces las normas las 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 normas que afectan a los individuos humanos en principio de acuerdo a la porque ya sabemos que desde el punto de vista de la literatura de la bibliografía académica en el sentido tradicional en el sentido no platónico sino en el sentido convencional de la palabra academia ¿no? la bibliografía universitaria que tiene que ver con la filosofía moral y con la ética distingue entre ética normativa y ética no normativa en general ahora desde nuestro punto de vista esa distinción es capciosa y web estéril completamente porque la ética es en sí misma normativa siempre ahora bien entonces ¿qué tipo de normas afectan al ser humano? pues hay dos tipos en principio según consideremos a los individuos no humanos perdón a los individuos humanos de nuevo distributivamente o atributivamente atributivamente quiere decir como miembros de grupos que necesariamente nos envuelven porque ya decía Aristóteles que el hombre es un animal político y entonces ya más como personas lo somos totalmente ¿verdad? entonces como miembros de grupos de grupos de muy diferente tipo puede ser de clases sociales de familias de límite por supuesto de naciones o lo que fuese pues nos afectan un tipo de normas que llamamos morales y que tienen que ver con el mantenimiento de la firmeza del grupo es decir frente a otros grupos posibles frente a la extinción del grupo al que pertenecemos por tanto las normas morales tienen como objeto el mantenimiento del grupo al que el individuo pertenece el mantenimiento en el ser para decirlo con esta fórmula espinosiana entonces por ejemplo pues 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 que se yo una norma como la homertá que es una norma propia de las mafias sicilianas o de las mafias calabresas o lo que sea con la homertá es decir la instrucción también es una instrucción efectivamente de quedarse callado ante la policía en las películas de Scorsese y si no te quedas callado pues lo que siguiente te va a pasar es que el grupo te va a matar seguramente o a castigar o lo que fuese es una norma que no es ética ahora veremos por qué pero que es moral porque tiene que ver con el mantenimiento de la firmeza del grupo frente a otros grupos rivales a otras familias y luego están las normas que se dirigen al individuo corpóreo humano considerado distributivamente es decir en sí mismo vamos a decir aislado de su pertenencia a otros grupos según un tipo de aislamiento que es abstracto por supuesto porque la realidad concreta somos todos miembros del grupo entonces a esta escala abstracta el individuo considerado distributivamente se ve afectado por normas que ya no son morales sino éticas y que tienen como norte o como objeto el mantenimiento de la firmeza del individuo y el mantenimiento también es decir del individuo en el ser para decirlo espinoshianamente del cuerpo individual o del individuo corpóreo en el ser y también la ayuda al mantenimiento en el ser de la corporalidad individual de otros es decir la firmeza y la generosidad como decía espinosa la fortaleza la virtud fundamental se divide en firmeza cuando afecta a uno mismo y generosidad cuando ayuda a los demás ahora bien ¿qué tiene que ver esto con los animales? pues muy poco salvo lo siguiente salvo lo siguiente porque efectivamente tanto las normas éticas como las normas morales en principio son todo normas antrópicas son normas que aplican a la individualidad corpórea humana y no son normas que aplican a la individualidad corpórea no humana ahora bien ahora bien el trato con los otros animales puede tener un carácter ético sea positivo sea negativo en la medida en que efectivamente unas formas de trato con animales no humanos nos conducen al mantenimiento de la salud y de la individualidad corpórea y otras nos conducen a la enfermedad entonces en el estado presente parece que desde el punto de vista biomédico no cabe duda de que bueno por supuesto cabe decir y eso lo dicen muchas veces los veganos que el consumo excesivo de carne roja produce un aumento de la probabilidad de contraer ciertos tipos de cánceres etcétera eso de acuerdo ahora bien no parece claro que el común de los mortales consuman carne roja en condiciones suficientes como para contraer ese tipo de cánceres por lo menos en el momento presente en países como el nuestro quizás en Estados Unidos las cosas sean distintas etcétera por el tipo de dietas que tienen etcétera ahora bien ahora bien lo que tampoco cabe duda desde el punto de vista biomédico es que la dieta vegana es una dieta que en principio es insalubre es más bien insalubre aunque por supuesto luego gracias a los complementos vitamínicos etcétera y proteínicos puede compensarse estos detalles de insalubridad pero particularmente por la falta del omega 3 que es un sí todo ácido graso que son efectivamente desde el punto de vista del metabolismo celular es absolutamente importante sobre todo para el mantenimiento de las membranas celulares etcétera y entonces por tanto la falta de omega 3 conduce a multitud de complicaciones de tipo pues por ejemplo pues desde cognitivas hasta relacionadas con en fin bueno en fin con el con el propio crecimiento del celular etcétera entonces el caso es que es que desde este punto de vista cabría decir que el veganismo más bien adquiere una coloración ética negativa creo yo en principio una coloración ética negativa ahora por supuesto situados en un contexto lo cual sería suficiente para decir que sencillamente la dieta vegetariana no no hay ninguna razón ética para recomendarla sino todo lo contrario hay razones éticas de mayor o menor peso para no recomendarla porque conduce no a la firmeza sino a la infirmeza a la infirmeza sí, sí a la necesidad de tomar todo tipo de suplementos y demás eso es ahora situado es en un contexto tecnológico por el momento pues no da de ciencia ficción vamos a decirlo así pero vamos a ver este 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 contrafáctico en el cual eso ya no sea así pues entonces por supuesto no cabría no cabría decir en absoluto que la dieta vegana pues sería no recomendable éticamente ahora naturalmente tampoco cabría decir que fuese obligatoria claro esa es la cuestión es la cuestión porque no tenemos obligaciones éticas hacia los animales ahí está ahí está ahí está esa es la cuestión entonces no sería sería por supuesto una opción adecuada en el sentido ético es decir no 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 antiética pero no obligatoria no obligatoria ni siquiera obligatoria y ni siquiera sería lo que llaman lo que se llama a veces en cierta en cierta bibliografía de filosofía moral un deber superrogatorio ni siquiera eso no sería un deber en absoluto mantener una una dieta vegetariana porque presente por eso porque nuestras relaciones con los animales no están reguladas con los animales no humanos por normas éticas precisamente por la disimetría que existe igual que por ejemplo pues hoy en día por ejemplo pues qué sé yo la fiesta de los toros claro los animalistas muchas veces argumentan frente a esta fiesta ¿verdad? que que es que es una crueldad innecesaria etcétera etcétera sí bueno es innecesaria depende de lo que se quiera decir como innecesaria responde a una necesidad desde el punto de vista histórico ¿verdad? y económico claro porque la idea de necesidad sobre todo si aplicamos aquí los propios del materialismo histórico ¿verdad? la teoría de las necesidades de Marx como decía como en el título del libro de Martha Hanecker no de Martha Hanecker de Agnes Heller bien total las las necesidades no son necesidades tampoco dadas a las caras del individuo son necesidades que son todas históricas y culturales ¿no? y entonces pues distinguir ¿verdad? entre entre el sufrimiento animal necesario es muchas veces tramposo también porque salvo casos verdaderamente límites ¿verdad? de torturas infringidas animales pues por razones de orden gratuito gratuito realmente pues pero claro ¿quién hace eso? pues para eso hay que son casos ya patológicos digamos que incluso que incluso podrían a nivel ético sí ser un daño ético pero por ejemplo no para el animal en sí sino para por ejemplo el dueño de un perro al que se le haga eso ¿no? claro eso es en sentido corpóreo no únicamente cortarte un dedo sino también causarte un daño psicológico emocional estaría incluido dentro de esa de esa claro si tú tú le cortas el rabo a mi gato pues evidentemente me vas a causar un daño ético a mí no al gato sino a mí entonces y ahí es donde yo veo un problema nuevo con toda esta masa crítica de la que yo he hablado antes en el sentido de que se les aunque esto es un poco a ver ¿se ha cortado la comunicación? no, no yo tengo que esta masa crítica de gente que está creando vamos a decirlo así una sensibilidad de tal forma que se sienten atacados éticamente ellos a título personal cuando se da por ejemplo estas situaciones de granjas de gallinas intensivas claro ahí veo una dificultad muy grande de salvar claro se me ocurre también al hilo de estos comentarios que estamos haciendo que efectivamente en los casos en los que los ejemplos de agresiones de violencia de torturas contra los animales son efectivamente absolutamente bueno absolutamente si que hablar así innecesarios es en el sentido de que de que son gratuitos ¿verdad? como decía antes eso yo creo que son casos absolutamente límites y que generalmente responden a perfiles a perfiles psicopatológicos vamos a decirlo así ahora un individuo que efectivamente disfrute por razones de sadismo etcétera torturando a un gato o lo que pase ahora esos casos esos casos esa violencia ejercida esa violencia interespecífica ejercida contra los animales no humanos sí que serían antiéticos pero no por el propio animal sino por lo que tienen precisamente de infirmitas con respecto de la salud de la salud de un individuo desde el punto de vista conductual parece que está trastornado entonces ahora la ganadería industrial el que diga que eso es innecesario pues claro es que no se ha apelado en pensar sencillamente hasta qué punto esta institución está dotada de una racionalidad económica tan involucrada con nuestro modo de vida y con el estado presente de nuestra civilización que es que si la suprimiésemos de un cosa que no se podría hacer pero supongamos que sí si la suprimiésemos por una suerte como decíamos antes de moratoria de nuevo un contrafáctico moratoria internacional sobre la ganadería industrial pues entonces las repercusiones de orden económico directamente económico serían sencillamente brutales muy fáciles de imaginar además bien es verdad que frente a este argumento muchas veces muchos animalistas me han dicho bueno es bien pero eso es como si los esclavistas de los estados algodoneros del sur de Estados Unidos premiamente a la guerra civil hubiesen dicho qué horror cómo vamos a quitar la institución se nos hunde el panorama económico porque ciertamente es lo que decía lo que decía Marx en su libro Miseria de la filosofía donde dice aquellos dice Marx en fundado precisamente los principios del materialismo histórico tal como los que estoy ejerciendo yo aquí creo me parece dice si eliminásemos la esclavitud argumentado dominem contra los los abolicionistas entonces la industria ganadera algodonera quiero decir que es el principal motor económico de la nación industrial más importante de la tierra se hundiría si se hunde esto se hunde el sistema económico mundial entonces quiero decir que el mismo Marx se da cuenta de que las pretensiones de los abolicionistas son pretensiones que están completamente desquiciadas por sus efectos precisamente por sus efectos aunque luego por supuesto históricamente la esclavitud se abolió pero se abolió precisamente por la propia revolución industrial claro si y además sin dejar atrás los beneficios que le había producido sobre los que se sostenían precisamente claro exacto y eso es así exactamente sí un poco parecido cuando bueno es otro tema pero cuando uno de los argumentos que a veces dan los animalistas o muchos animalistas dan frente en este caso no ya a la alimentación sino a la a la experimentación con animales dice los animalistas esto se llama a veces en la literatura pertinente el la el dilema del experimentador animal este es el dilema el dilema es que si los animales no humanos con los que vas a experimentar son absolutamente diferentes de ti entonces la experimentación no tiene ningún sentido científico y son de no ser parecido pues entonces es una cuestión ética eso es claro es un dilema tramposo porque son parecidos y no parecidos según los parámetros y entonces pues pueden ser muy parecidos por ejemplo desde algunas especies desde el punto de vista dermatológico desde el punto de vista de los tejidos epiteliales y por eso tiene sentido experimentar con una crema por los efectos teleterios que pueda tener o desde el punto de vista de la conformación celular de los tejidos del ojo y entonces tiene sentido experimentar con un conejo para 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 saber el famoso test dry de las de las de las barras cosméticas y tal entonces ese dilema es un dilema que está mal construido pero que sobre todo es mal construido porque sencillamente es un falso dilema porque 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 los gradientes de similitud y de diferencia son muy diversos y justifican precisamente el interés científico que pueda tener un experimento u otro ahora más allá de eso precisamente la similitud fisiológica anatómica bioquímica conductual entre los hombres y los animales es indudable pero es indudable precisamente y los hombres y los animales humanos quiero decir es indudable pero es indudable precisamente por por lo que ha conseguido demostrar muchísimos siglos de historia de las ciencias que solamente han podido proceder por la propia experimentación animal no sé si se va el argumento quiero decir que ese propio dilema está fundado en unos grados de similitud y de identidad bioquímica molecular fisiológica y etológica que presuponen en ejercicio la propia experimentación sería como soltar al mono de repente y asustarse ahí va claro eso es yo creo que eso es muy interesante ahora claro si nos situamos en un momento en el cual efectivamente los seres humanos no necesitamos ya de los animales para nada claro es una especie de eso sí que es eso me parece ya una cosa que no vale ni plantearlo contrafácticamente porque no se me puede ocurrir una situación en la que eso sea mínimamente viable claro en fin o sea quiero decir esa situación ya ni siquiera bueno no quisiera cortarte pero vamos que no sí sí es demasiado demasiado fantasioso ya casi no guarda ninguna analogía creo yo con nuestro presente entonces pues claro por supuesto las cosas cambiarían por completo pero en fin pero la cuestión es que seguiría en absoluto podríamos decir que las relaciones con los animales humanos serían de orden ético ni siquiera en ese caso podrían ser de orden ético ahora lo que también es verdad y esto también se lo he oído algunas veces a nuestro común amigo Ernesto que quizás claro lo que podríamos plantearnos también es un contrafáctico por supuesto por supuesto es un contrafáctico si se produjese verdad por la propia evolución biológica de las especies verdad una suerte de evolución convergente con otros primates o lo que fuese de tal manera que alguna especie o varias especies de primates no humanos adquiriesen pues qué sé yo capacidad de hablar lenguaje humano o interactuar con hombres en el sentido político pero en fin eso ya también estamos como ese es el caso del planeta de los simios sí claro sí 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 pues yo creo que está tratado en todos los temas no sé hay muchas cosas todavía que cortar aquí pero con respecto al tema animal o del animalismo yo creo que está todo tratado no sé si quieres dar algún titular final o si quieres añadir alguna otra cosa no hombre simplemente al título de curiosidad porque muchas veces bueno curiosidad tiene también cierta importancia porque muchas veces estas posiciones que mantengo se malentienden en el sentido de que a mí incluso me han llegado a insultar por Facebook y así a personas que luego también la verdad es que me doy cuenta de que me han insultado muchos meses después porque Facebook me lo desliza no sé si no es no es exactamente la papelera sino un sitio donde son cuando te habla alguien que tú no tienes entre tus contactos yo por lo menos no me doy cuenta a priori hasta dentro de muchos meses cuando veo una línea de mensajes que no me llegó y entonces pero muchas veces son mensajes de orden insultante etcétera lo que no parecen entender estas personas por las razones que sean es que claro yo no estoy aquí defendiendo que a los animales haya que matarlos o asesinarlos bueno asesinarlos no tiene sentido ni siquiera pero torturarlos la idea de tortura también es equívoca porque es una idea antropológica también quiero decir que tampoco me parece a mí claro que se pueda torturar un animal no que sea bueno o malo sino que se pueda porque eso de tortura ¿qué puede significar en el caso de un animal no humano? pero en fin no estoy yo sugiriendo ¿verdad? positivamente una norma de maltrato animal yo no estoy sugiriendo eso absolutamente que va naturalmente sino todo lo contrario más bien yo creo que es recomendable una norma de buen trato si es posible claro si es posible dárselo pero muchas veces no es posible y en segundo lugar incluso estas normas de buen trato que ya están incorporadas a la legislación de las principales naciones de la tierra son un ejemplo más de las relaciones de dominación son un ejemplo de relaciones de dominación totalmente porque es el buen trato que nosotros les conferimos a ellos muy bien pues para terminar quiero traer a colación el debate reciente este sobre la disputa en el raísmo materialismo del hiperrealismo materialista en la que estuvo usted con Carlos Madrid con Diego González y con Lino Campurín donde usted dijo que las ciencias beta-operatorias o las ciencias que se valían principalmente de metodologías beta-operatorias eran ciencias solo en sentido analógico y bueno yo aquí recientemente en el canal he tenido una entrevista con Pedro Insúa sobre el estatuto nociológico de la historia y claro resulta problemático porque él habla de identidades sintéticas esquemáticas frente a identidades sintéticas sistemáticas pero quizás la historia lo que encontramos como ocurre en el caso de la etología son más bien identidades fenoménicas entonces para unir un poco estos tres debates y darle unido de continuidad a futuros vídeos y quizás futuras polémicas quería ver qué tiene que decir al respecto de esto bueno pues vamos mi respuesta va a ser pues por supuesto muy madura porque primero porque yo yo no sé tanto de historia como sabe Pedro por ejemplo y en segundo lugar porque por supuesto para hacer justicia a las tesis de Pedro en este punto habría que tirarse aquí mucho más tiempo del que tenemos entonces ni siquiera voy a intentar discutir en recto lo que Pedro viene sosteniendo ya hace unos años desde los cursos de verano de la Universidad de La Rioja en Santiago en Santo Domingo la calzada de hace creo que dos años pero yo sí yo me mantengo en lo que dije lo que dije efectivamente en ese debate que ha recordado es que las ciencias las ciencias o los tramos de las ciencias que se mantienen en estados beta beta 1 beta 2 no son no son ciencias más que en el sentido analógico lo cual no quiere decir que no sean ciencias en absoluto quiere decir que son quiere decir que son ciencias en cuanto que se parecen en cierto modo a las ciencias alfa pero de todas maneras tampoco esta tesis yo creo que no es excesivamente novedosa desde el punto de vista del materialismo filosófico porque porque Gustavo Bueno en muchos lugares de su obra pero vamos particularmente en la teoría de cierre categorial y en el estatuto de las ciencias humanas también dice que el concepto de ciencias humanas tal y como lo utiliza el materialismo filosófico es un concepto crítico es un concepto crítico de la propia cientificidad de las ciencias humanas hasta el punto esto es así de que las cuatro acepciones de ciencia que recogen en muchos lugares las ciencias humanas no es la tercera la tercera son las ciencias naturales llamadas naturales las ciencias alfa vamos a decirlo así es la cuarta es decir que Gustavo Bueno sitúa las ciencias humanas en una acepción de ciencia distinta de las ciencias de la tercera acepción y la tercera acepción si recuerdas dice Gustavo Bueno que es la acepción el analogatum princeps vamos a decirlo así el analogatum princeps de la idea de la idea de ciencia son las ciencias naturales es decir la termodinámica la biología molecular la biología no etológica no la biología etológica sino la bioquímica por ejemplo la química orgánica e inorgánica la física las matemáticas también esto está completamente segregado entonces esas son las ciencias por excelencia vamos a decirlo así y las ciencias humanas provienen de una ampliación supuesta ¿verdad? de los métodos de las ciencias naturales a otras materias de las que se habían ocupado tradicionalmente pues las técnicas propias de los bibliotecarios de los archiveros etcétera y entonces por razones que tienen que ver históricamente con el prestigio generalizado de la ciencia sobre todo a partir del siglo XIX del siglo XX por supuesto con la revolución industrial con la revolución con la primera guerra mundial con la segunda guerra mundial por supuesto la idea de ciencia adquiere un prestigio irradiante bueno que todavía no se acompaña hoy todo el mundo sabe que cualquier anuncio de cualquier dentrífico te tienen que poner científicamente probado para que la gente diga ostras eso está científicamente probado nada menos ¿verdad? y por supuesto todos los políticos hoy en día con lo de la pandemia todos pues apelan a la ciencia etcétera entonces en razón de ese prestigio generalizado de la ciencia pues naturalmente las ciencias humanas han pretendido expandir o extender ¿verdad? algunas de las supuestas metodologías de ciencias naturales a otras materias de las que se habían ocupado generalmente por los estudios humanistas en el sentido del renacimiento luego los bibliotecarios los archiveros ahora entonces las ciencias humanas bueno la prueba de esto también de que las ciencias humanas no son ciencia no son más que analógicamente ciencia en el sentido de las ciencias naturales pues la ofrece creo yo por vía por vía deíptica o por vía ostensiva es decir como ejemplo concreto pues la experiencia que puede tener cualquier estudiante de sociología o de ciencias políticas o lo que fuese que cuando se acerca o de psicología o de historia que cuando se acerca a la facultad y abre un manual de un manual de que se yo de un manual pues de historia antigua o un manual de sociología o un manual de psicología o lo que sea los primeros capítulos iniciales están dedicados a ilustrar por qué la pedagogía es una ciencia y a explicar cuál es el método científico y te hablan de Popper y te hablan de Kuhn etcétera y de Feyerabend pero sin embargo cuando uno va a una facultad de ciencias y coge el manual de termodinámica el primer capítulo esto por qué es pues porque es una especie de excusatio no empetita es decir que la termodinámica no necesita por así decirlo nematológicamente ¿verdad? justificar su carácter de cientificidad porque eso se da por supuesto entonces me parece a mí que la forma más potente más poderosa de recoger esta situación de disimetría entre unas ciencias y otras tendría que ver precisamente con la propia neutralización del sujeto con la neutralización de las operaciones del sujeto una neutralización que también en este debate Carlos Madrid insistía creo yo con razón que no es una neutralización tampoco vamos a decirlo así absoluta porque unos cursos de operaciones se neutralizan por otros cursos se neutralizan quiere decir sinectivamente porque el teorema de Pitágoras puede apoyarse en un curso o en otro o cualquier otro teorema pero entonces al poder apoyarse alternativamente en un curso o en otro está sinectivamente sinectivamente segregado de cualquiera de ellos en particular porque está entonces esa neutralización de las operaciones y del sujeto se produce en unas ciencias y no en otras y en unos estados de las ciencias y no en otros y entonces la historia se produce veamos en la ciencia porque también la ciencia la historia quiero decir la historia es es un rótulo muy genérico porque hay muchos tipos de historia esto es un punto que quizás lo ilustraba en el curso exe de verano de Santo Domingo la calzada Carlos Madrid la historia no es una ciencia son muchas ¿verdad? como también las matemáticas no es una ciencia son muchas hay muchas áreas de las matemáticas distintas muchas disciplinas matemáticas y muchas disciplinas de la historia entonces en algunas partes de la historia en la historia económica la historia etcétera en la historia sí la historia económica fundamentalmente sí se puede producir una neutralización de las operaciones en la medida en que se emplean metodologías estadísticas que nos remiten a estados alfa 2 por ejemplo pero claro eso ya no es historiografía en el sentido de la historia fenoménica ¿verdad? entonces en la historia fenoménica en la medida en que lo que se produce es un relato histórico yo creo que esa neutralización de las operaciones es imposible el sujeto está involucrado internamente porque los términos del campo son sujetos operatorios también y entonces si eliminas las operaciones de la historia fenoménica el propio tejido del campo se elimina también no lo puedes eliminar pasa como con la etología asunto que yo he estudiado más en la etología si eliminas las operaciones del sujeto temático es decir de los animales entonces ya entonces la etología se difumina como tal etología y se convierte en genética por ejemplo o en estadística o lo que fuese en neuro sí o neurofisiología efectivamente o neurofisiología real o neurofisiología ficción como el caso de Conrad Loren que se inventaba unos modelos hidráulicos que no tenían luego ningún fundamento en red en el cerebro en el encéfalo o lo que sea en la historia pasa lo mismo si eliminas las operaciones de los sujetos entonces ya la historia se acabó se sacaba el tejido el tejido se difumina se disuelve entonces naturalmente creo yo que tiene razón Pedro cuando dice que las identidades sintéticas que se producen en la historia son identidades sintéticas no sistemáticas sino esquemáticas son esquemas de identidad son identidades fenoménicas como las que se producen en general en muchas ciencias en muchas ciencias humanas quiero decir y entonces claro esto por supuesto no debe conducirnos a pensar que si no es una ciencia alfa estricta la historia es un conjunto que se yo de relatos arbitrarios gratuitos en los que valga lo mismo decir 880 no es así no es así no por no ser una ciencia en estado alfa en estado digamoslo así más pleno la historia se convierte en una leyenda en absoluto mantiene una cierta racionalidad que analógicamente es científica y que sobre todo es suficiente creo yo para testar de manera apodíctica la falsedad de los relatos pseudo históricos que por ejemplo en nuestro caso los secesionistas catalanes vascos y gallegos y de muchas regiones pues han ido generando a conveniencia de parte como basura historiográfica por utilizar otro concepto que Pedro Insua introdujo en un artículo en el basilisco hace muchos años entonces la historia fenoménica sin perjuicio por supuesto creo yo de no ser ciencia más que analógicamente sin embargo tiene la suficiente potencia como para como para eliminar los relatos pseudo históricos la basura historiográfica generada pues por la por la impostura de los secesionistas en nuestro caso de otros muchos grupos sí o bueno sí claro muy bien pues yo creo que con esto es más que suficiente si quieres añadir algo más y si no pues muchísimas gracias por la entrevista aquí yo creo que el público esperará a verte en otra ocasión y vamos esto se va a llenar de todo tipo de improperios pero también espero que también alguna pregunta más o menos pertinente así que si te quieres pasar más adelante a ver los comentarios y responder alguno no sé si tienes cuenta y si no pues bueno yo haré lo que buenamente pueda y responderé en fin responderé lo que aquí la gente tenga bien comentar pues nada me ha parecido un rato muy agradable y muchas gracias por la invitación y encantado de estar contigo pues bueno hasta otra hasta otra hasta otra hasta otra CC por Antarctica Films Argentina